Alias, y te retumbe en el pecho Secan las hojas, pivoca, floja, les desaloja Y les espoja, moja como la marea roja Eso te enoja, te cicatriza, lojo derecho Estudia derecho, da por hecho, que clavo mi espada Desde mi entrada quedan como válvulas tapadas No hablas de nada, tu garganta se embudo con nudos Rompo tu escudo, no dudo, sudo y les dejo mudos Un poco crudos, un buen de resaja, estilo ataca Como una saca, ataca mi placa, es lo que te paca Mejor empaca, yo te deporto como la migra En grandes ligas se denigran, chocas con un iceberg Mastican trader, en el cypercyber soy un trailer Yo soy el killer de los falsos, alzó arriba el puño Este es mi año extraño, los tiempos que ya se fueron Muchos murieron, cayeron, mientras otros nacieron Hierro con hierro, con el fierro, los ojos te cierro Nada nos para, seguimos brincando la frontera No se comparan al toque del rap a mi manera El que dispara no falle, deja las cosas claras De cara a cara volví, así que aguanten para Les doy un tour, al cur, no represento sur No hay vieja school, tengo full de pul como un pitbull Gallo Red Bull, sangre azul, rimas dentro del baúl Trabajo duro como zapateros de tijul Soy como un sinful, el último poeta del planeta Soy un profeta, gómeda, me da rimas concretas Si tú no completas, hago grietas como un terremoto Tomen la foto, una leyenda, corazones rotos Aquí yo exploto, de voto, voto, soy candidato No se hagan patos, datos exactos, actos en pactos Pierden su tacto, soy extracto del reto de Dios El Dios de Dios es entonces reconocer las voces Son más de doce los que siguen el paso derecho Arden el pecho la pasión por la cruz y los clavos A todos los cabos lávanos con sangre del cordero Sobre el madero suero puro muestra amor sincero Nada nos para, seguimos brincando la frontera No se comparan al toque del rap a mi manera El que dispara no falle, deja las cosas claras De cara a cara volví, así que aguanten para Nada nos para, seguimos brincando la frontera No se comparan al toque del rap a mi manera El que dispara no falle, deja las cosas claras De cara a cara volví, así que aguanten para